¿Te imaginas descubrir Alemania sin hablar de salchichas ni de cerveza? Hoy te demuestro que es posible. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Crónicas Germánicas. Soy Elizabeth y hoy me he propuesto con vosotros conocer mejor Alemania. En muchas ocasiones tengo la impresión, y yo la primera cuando aún no la conocía bien, que cuando hablamos de Alemania lo primero que se nos viene a la cabeza son salchichas o cerveza. Salchichas o en cerveza. Por eso, ahora que me he dado cuenta que Alemania es mucho más que salchichas y cerveza, me he propuesto compartir contigo lo que conozco sobre todo de mi zona, que no te la he presentado todavía. Aquí tengo mi chuleta. Este es el mapa de Alemania, como puedes ver, y es enorme, muy grande, y tiene 16 estados federados. Algo parecido a las comunidades autónomas, pero con más poder, para decirlo rápido y mal. Pero para que nos vayamos a entender, cada zona es muy distinta, y yo, precisamente, resido en esta de aquí, en el estado de Baden-Württemberg. Esto es donde hoy me voy a centrar en el vídeo. Baden-Württemberg limita al norte con el estado de Hessen, al sur con Suiza, al este con el estado de Baviera, y al oeste con Francia. La superficie que ocupa Baden-Württemberg son 35.000 kilómetros cuadrados, que es justo casi la mitad de lo que ocupa el estado de Baviera, el estado vecino, que es el más grande de Alemania. Ocuparía más o menos la misma cantidad de hectáreas que lo que ocupa Norden-Westfalen, por ejemplo, o equivaldría, en nuestro caso, por ejemplo, en España, a más o menos Cataluña, es un poco más pequeño, pero alberga a 10 millones de personas, y eso es un poco más que en Cataluña. Una vez nos hemos ubicado y sabemos dónde está en el mapa, ¿qué ciudades hay dentro de Baden-Württemberg interesantes para visitar? La capital de Baden-Württemberg es Stuttgart. Y digo Stuttgart porque me costó mucho pronunciar Stuttgart de manera correcta, porque los españoles tendemos, no digo que tú lo hagas, pero tendemos a, cuando una palabra empieza por S, de no sé por qué, le ponemos una E delante y decimos Stuttgart. Pues no, no es Stuttgart, es Stuttgart. A finales del siglo XIX, Stuttgart era tan grande como en la ciudad en la que yo resido aquí, que es Ludwigsburg. Pero a través de los años ha crecido hasta llegar actualmente a los 600.000, siendo la segunda ciudad más poblada del sur de Alemania después de Múnich. Además de Stuttgart, donde podemos encontrar una gran oferta cultural, donde podemos encontrar una gran oferta cultural, existen otras ciudades en Baden-Württemberg, que son, yo diría que, paisajes de cuento o ciudades de ensueño, porque merece la pena visitar y conocer. Para mí, la más bonita del norte de Baden-Württemberg es la ciudad de Heidelberg, conocida por sus universidades y por su centro histórico, un castillo fantástico, desde donde se ven unas vistas increíbles de la bonita ciudad y sus pintorescos edificios. En el sur se encuentra la ciudad de Freiburg, que también es muy conocida por sus bicicletas, y no solo eso, evidentemente, por sus calles, su encanto, y es el principio de la conocida selva negra. Y si en el sur tuviéramos que poder escoger algún sitio donde ir al lago, escogeríamos, sin duda, el Bodensee. Es un gran lago en el cual colinda con distintas ciudades, como por ejemplo Konstanz o Lindau, donde recientemente os las he traído al blog, si queréis conocerlas mejor, os pondré también en la descripción del vídeo los links para que podáis acceder a ellas. Son dos ciudades verdaderamente que parecen salidas de un cuadro. Y regresando al centro, para terminar, muy cerquita de Stuttgart, está Ludwigsburg, que es mi ciudad. Una ciudad con una gran oferta cultural, un tamaño de unos 90.000 habitantes, y donde estoy enamorada porque ofrece una amplia oferta para todas las familias con niños. Lo más característico diría yo que es el Resident Schloss, que es el castillo donde residía el rey de la época, más dos castillos más, que son el Favorite Park, donde precisamente corren alces y... no alces, pero cabras y ciervos y demás libremente, y se puede visitar, y el Montrepo, que es el tercer castillo, donde en teoría iba con las concubinas. Pero no solo hay cosas de época o antiguas, sino que en mi ciudad también podemos encontrar la Film Academy, que es una gran escuela de cine y producción, donde han salido obras que, incluso recientemente, han ganado un Oscar. ¿Y qué tipo de industria encontramos en Baden-Württemberg? Porque si hay algo que caracteriza realmente este estado en Alemania, es su industria. Sobre todo la automovilística, porque aquí hay sedes como, por ejemplo, Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Daimler, y también fabricantes de maquinaria para coches o para otros tipos de maquinarias, como, por ejemplo, la casa Bosch. Por tanto, la industria es muy grande en este estado. Y para los amantes de la moda, aquí está también la sede de Hugo Boss. ¿Verdad que lo conoces? Y también otras dos conocidas, como, por ejemplo, SAP y IBM. ¿Y qué se habla aquí? ¿Cuál es el dialecto? Porque, como sabes, en Alemania no hablan alemán. En cada zona hablan el dialecto de cada zona. Es una de mis formas de decir que no solo vamos a encontrar Hochdeutsch en Alemania, sino que vamos a encontrar el simpático, por ejemplo, Schwäbisch en mi zona. Así que también es conocida como Suabia. Y este dialecto, el Schwäbisch, tiene algunas características, como, por ejemplo, no solo palabras diferentes del alemán. Por ejemplo, me hizo mucha gracia la primera vez que conocí una, que en lugar de decir listo o lista a un niño, se le dice, en Hochdeutsch sería klug, pero en Schwäbisch se le dice keppsele. Keppsele porque todas las palabras, los de Schwabenland, lo que suelen hacer es terminarlas en le, por ejemplo, en lugar de decir jetzt, que sería ahora, dicen jetzt le, que es ahora, pero en Schwäbisch. O, por ejemplo, para negar algo, en lugar de nein, aquí puedes escuchar un Hanoi, y si tuviéramos que escoger un lema en este estado, sería sin duda, Schaffe, Schaffe, Häusle, Bauer, que quiere decir, trabaja, trabaja y construid una casa. Porque este estado es muy conocido, por eso lo he querido comparar un poco con Cataluña, porque aquí se nos conoce a los que vivimos aquí, como si fuéramos un poco tacaños. De forma que lo que quiere decir este lema es que solo hacen que trabajar, trabajar, trabajar para construirse una casa. Y no nos olvidemos de una de las cosas más importantes de un país, la gastronomía. He prometido no hablar ni de salchichas ni de cerveza, así que creo que lo voy a conseguir. De momento voy bien. Una de las características más destacadas de la gastronomía de Baden-Württemberg son los maultaschen. Los maultaschen son una especie de ravioli gigante, como una especie de bolsita de pasta, donde dentro hay una mezcla de carne con verdura. En realidad es una comida de Pascua, porque cuenta la leyenda que en un monasterio, concretamente el monasterio de Maul, de ahí su nombre, porque Maul era el monasterio de donde surgieron y tachen significa como bolsita en alemán, entonces lo que hicieron los monjes del monasterio que estaban en la cocina, dijeron tenemos que trabajar mucho, era la Edad Media o por ahí, y entonces dijeron no podemos soportar el ayuno sin carne. Así que inventaron las maultaschen de la siguiente forma. Lo que hicieron fue juntar verdura con carne picada y removida, de forma que la mezcla, cuando se abre y se parte, es de color verde pero indefinido. Y como saben algo que no es una cosa concreta, sino una mezcla de muchos, en teoría decían que como Dios no lo vería, porque estaría ahí mezclado, colaría y podrían tomar carne en cuaresma. Pero de todas formas, hoy en día incluso hay maultaschen vegetarianas, entonces es como un poco la evolución así surrealista, pero en general se comen, por ejemplo, en caldo, con una sopa, o también se pueden hacer a la brasa o a la plancha. Incluso en algunas ocasiones lo mezclan con huevo como si fuera casi casi una tortilla. Otro de los protagonistas de la gastronomía de Baden-Buttenberg son los famosos spetzle. Los spetzle son como una especie visualmente, parecen una patata frita un poco arrugada, pero en realidad no tienen nada que ver con una patata, son una especie de pasta también, que se hace hervida con una harina especial y suelen acompañarse a veces o incluso solos con un poco de cebolla o una cebolla crujiente especial, o si no, también con queso. Los queses spetzles son también muy famosos. Habiendo hablado ya de los platos principales, toca hablar del pan. Del pan diré que aquí es muy típico el pretzel, lo que sucede es que si tú dices a alguien de Bayern que el pretzel viene de Baden-Buttenberg, habrá una discusión que no tendrá fin. Entonces, los de Bayern dicen que el pretzel viene de Baviera, los de Baden-Buttenberg que viene de Baden-Buttenberg, los del norte de Italia dicen que es del norte de Italia y los americanos dicen que es americano. Y lo que no puede faltar en una gastronomía son los pasteles, los kuchen alemanes. Y aquí tenemos que mencionar a la Schwarz... Schwarzschwälde Kirchstorte. Lo he pronunciado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya descubierto un poquito de Alemania sin salchichas y que te haya descubierto también un poquito de mi estado de Baden-Buttenberg y si tienes alguna aportación que hacer porque tú lo conoces mejor o porque tú conoces cosas que yo no he mencionado, puedes hacerlo a través de los comentarios y estaré encantada de conocerlo. Muchísimas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí y desde ya te digo que nos vemos pronto en el próximo vídeo y muchas gracias por escucharme y también en el blog. Os espero en crónicashermónicas.com ¡Hasta pronto!